¿Qué pensarías si en lugar de perjudicar con tu voto al partido al que querías derrotar lo acabas favoreciendo? ¿Qué pensarías si cambias tu voto para fortalecer a la izquierda y acabas favoreciendo a la derecha? El PSOE ha hecho un reclamo a los votantes de Izquierda Unida para lo que llaman el voto útil. Argumentan que concentrar el voto en el PSOE es la mejor manera de derrotar al PP. Sin embargo, desde aquí vamos a demostrarte que ese voto útil puede ser inútil. En las últimas elecciones generales, Izquierda Unida perdió representación en el Congreso de los Diputados. La razón fue la concentración de votos en el PSOE con el fin de desbancar al PP del Gobierno. El electorado respondió al llamamiento al voto útil, pero la concentración de votos en el PSOE... ¿Fue realmente un voto útil? Veamos cómo funciona el sistema de reparto de escaños en España. La ley DONT consiste fundamentalmente en lo siguiente. Se descartan los partidos que no hayan conseguido al menos un 3% de votos y se ordenan los partidos de mayor a menor según el número de votos. Pongamos por ejemplo la circunscripción de Córdoba en las elecciones de 2004. Córdoba elige a 7 diputados y en 2004 los resultados fueron... PSOE 49,9% Un total de 246.324 votos PP 33,7% Un total de 166.665 votos E Izquierda Unida 9,7% Con un total de 47.908 votos Cada una de las cifras se dividen por 1, 2, 3 hasta el número de escaños atribuidos a esa circunscripción En el caso de Córdoba, 7 Los escaños se atribuyen a los partidos que obtengan mayores cocientes en orden de mayor a menor En el caso de Córdoba, los 7 cocientes mayores El resultado fue 4 escaños para el PSOE, 3 para el PP y ninguno para Izquierda Unida Entonces, la concentración de votos en el PSOE consiguió el objetivo de desbancar al PP ¿Cuál hubiese sido el resultado si Izquierda Unida hubiera mantenido el número de votantes? Izquierda Unida obtuvo 47.907 votos Y el último escaño lo consiguió el PP con el cociente de 55.555 Por lo que Izquierda Unida se quedó sin escaño por 7.647 votos Pongamos, por ejemplo, que esos 7.647 votos que le faltaron a Izquierda Unida para alcanzar el escaño en Córdoba Se lo restáramos al PSOE y se lo diéramos a Izquierda Unida ¿Hubiera favorecido esto al PP? Veámoslo en la siguiente tabla El resultado hubiera sido muy diferente y más beneficioso para la Izquierda que para el PP El PSOE mantendría los 4 escaños El PP perdería 1 y se quedaría finalmente con 2 E Izquierda Unida obtendría el escaño Concluyendo, ¿el voto útil perjudica al PP? Más bien no En el caso de Córdoba, la pérdida de votos de Izquierda Unida favoreció más al PP que el PSOE Y asimismo sucedió en Asturias, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga En todos estos lugares, el voto útil benefició al PP Regalándole hasta 12 escaños e impidiendo que estos escaños fueran para Izquierda Unida Entonces, ¿por qué insiste el PSOE en pedir el voto útil contra el PP? Porque el PSOE lo que busca es la obtención de la mayoría absoluta o una mayoría suficiente Para solo depender del apoyo de la derecha nacionalista El objetivo, no tener que hacer pactos de izquierdas que condicionen su política económica neoliberal No permitas que tu voto útil facilite el giro al centro del PSOE Ese es el momento en el que el voto útil se convierte en el voto inútil El voto útil de la izquierda es Izquierda Unida Izquierda Unida hace falta ¡Gracias! ¡Gracias!